Fueron varios los proyectos y temas anunciados por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en su reciente visita a la zona. El Jefe de Estado dejó tareas por ende al Intendente y Secretario Generales Ministeriales para avanzar en la ejecución del anuncio y darlo a conocer a la comunidad. Es así que cada autoridad se desplaza a distintos puntos de la zona a cumplir con lo encomendado. Es por ello que como los Seremias de Gobierno hemos estado socializando y especificando en cada comuna de la región y en cada provincia de nuestra querida región de Los Lagos el plan, lo que es atingente a cada uno de ellos, específicamente y también en un nivel macro. Es por ello también que cada Seremi está plasmando en los diferentes medios de comunicación su línea de acción. Creemos que este proyecto es una tremenda inversión que está dividido en cuatro grandes áreas, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el emprendimiento en el tema de economía, que tiene que ver con ciudades más humanas y además que tiene que ver con la conectividad e infraestructura. Una de las grandes obras anunciadas para esta zona es la nueva ruta que conectará el continente y hasta Quellón, junto al mejoramiento de la carretera que lleva al paso internacional Cardenal-Somoré y la continuidad del megaproyecto Puente Chacao.